Una vez más, demostramos que uniendo esfuerzos y con el trabajo comprometido de muchos, logramos grandes resultados. Agradecemos a todos los que hicieron posible que la gran jornada de donación de sangre y plaquetas que llevamos a cabo el pasado sábado 24 de junio, en la que se convocó a diferentes grupos moteros de la ciudad y comunidad en general, fuera un total éxito. Más de 120 personas conocieron la labor humanitaria de la institución, el trabajo de sus voluntarios, las instalaciones de la seccional y, desde luego, extendieron sus brazos para compartir vida donando sangre. Este espacio de integración contó con el apoyo y a quienes damos un agradecimiento muy especial por todo su empeño y dedicación. A los voluntarios socorristos del Programa Prevención en Seguridad Vial, Primeros Auxilios, Cazar y quienes apoyaron con la preparación del delicioso almuerzo. A los voluntarios juveniles y el componente de donarte por su activa participación. Al área de servicios generales y todos sus colaboradores por el apoyo en toda la logística y montaje. A mercadeo, contact center y comunicación por la organización, la convocatoria, la divulgación y acompañamiento al evento. A el Instituto de Educación por su vinculación a la jornada, al área de gestión humana y, desde luego, a todos y cada uno de los integrantes del Hemocentro que se pusieron la camiseta para que la actividad se desarrollara según lo planificado. En esta jornada obtuvimos 52 unidades de sangre y 40 cups de plaquetas. Continuaremos llevando a cabo este tipo de actividades movilizando diferentes grupos sociales que apoyen la donación voluntaria de sangre. Y siempre será de gran importancia el aporte de todos desde los diferentes roles, para que podamos cumplir y dejar en alto nuestra Cruz Roja. Porque juntos latimos más fuerte. Infinitas gracias. 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 Gracias.